Aquí podemos ver gente ensangrentada, muerta, todos en la cama con las mismas zapatillas, con vasos. A la segunda hora, bajo la media luna, por el gran amor y la gracia de Cuco Guava, nuestro salvador, viajero del tiempo y las galaxias, nos desprenderemos de nuestras fundas corporales, para que su nave lleve nuestros espíritus al reino primitivo, para vivir en la paz y en la gloria hasta el dos milésimo año, en el que volveremos a por el nuevo elegido y lo adoraremos de nuevo en la Cima del Muerte Shan. En su amor siempre nos rejocijaremos. ¡Gracias! 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 Si vamos a esta ubicación de aquí en el mapa, cerca de Spider George, cerca de Colter también, nos encontramos los huesos del mamut. ¡Gracias! 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 Señor pasado! El Señor del Cfinden во신 Cristo Se siente y el océano y los árboles de paredes. Puedes encontrar la blanca y te serás recompensado. Ah, bien. Bien, amigo. Todo lo mejor ahora. Estoy seguro que tienes... Incluso solo. ¡Vale! ¡Los órganos! ¡Vale! ¡No! 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 ¡No, TV! ¡No! ¡No! Yo, amigo, of course, Dios, Dios! ¡Suscríbete! Esta vez vemos que está algo más definido el cuadro. Esta es la tercera vez que venimos y vemos que el cuadro está todavía más completo. No vemos nada más. No vemos nada más. En este lugar me dio la impresión de que me estaban observando. Es la sensación más rara que he tenido jamás. No sé cómo explicarlo. Es un sitio fascinante, horrible y seductor a la vez. Ahora podemos ver que el cuadro ya está terminado. ¡Suscríbete! 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 Y esto es lo que pasó con los gay breakways de los primeros que vivieron en sus familias respectivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Ventana por usted, amigo. Cuando lo haga no tendrá alternativa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú... tu lugar como Four Rigs? En el surto de Strawberry. Capitán, los indianos se pindaron en sus cabezas. No sé qué es peor. Viendo los que nos mataron a las otras muertas. En la manera de luchar. Bueno, ellos pagaron bien, los hermanos del gobierno. Pero el dinero no duró mucho tiempo. No. Es lo que hiciste. Seguimos. Sé el film. Yo... Yo era... un joven. Pero... todavía veo los ojos tan claros de la mañana. Yo lo hago. Me voy a restar el último momento. Me siento... Me siento muy bien, pero yo... Siempre. Me mi amor. ¡Gracias! I also offer an engraving service, in case you are interested. I could add some rifling into that barrel if you want. Makes it much more accurate. Excuse me. Hello? Didn't I meet you a long time ago? I don't know. With, uh, Arthur? Arthur Morgan? Oh, yes. My name is Rainsville. And I'm Jim Milton. John Marston. Oh. Is Arthur, uh... He passed away. A long time ago. Oh, I'm sorry. He saved my life. He gave his. That doesn't surprise me one bit. And you? I know you had tough times. Ah, well... My people aren't really a tribe. They're just a bunch of families, I suppose. But we're in Canada now. It's, uh... What are you doing here? I... I... I don't really know. My... son, I suppose. Oh... He fell. I... I know. I'm sorry. I've got a son. I'm... very... sorry. Oh, it was... A long time ago now. Well... It's good to see you... Mr. Marston. Ha, ha, ha. And you? y esta es una pequeña cinemática que tenemos. Si en el Pillulemos vamos a la estación de Ansburg. Vemos como se marcha, lluvia repentina. En esta ubicación de aquí tenemos lo que sería el entierro viking o tumba vikinga y la encontramos aquí, en Roanoke Valley, arriba de Ansburg. ¡Suscríbete al canal! Aquí también hemos cogido el casco y un peine antiguo vikingo. ¡Suscríbete al canal! Y el tomahawk antiguo lo encontraremos aquí. ¡Suscríbete al canal! Si vamos hasta esta ubicación de aquí... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He encontrado lo que parecía el escleto de un gigante. No matter any weather, we're together. We're together. A la de buitre, de 1,8 a 2,25 kilos. La criatura está lista. Los miembros están sumergidos en hielo y preparados para la cirugía. No puedo esperar, inmensa criatura. No puedo esperar. Jabalí humano. Corazón de hoy. Un cocodrilo con cuernos. Y alas. Ahí hay como un pequeño bebé con dos cráneos. No puedo esperar. No puedo esperar. Pues sí. Aquí hay como un tejón con cabeza de cocodrilo. No puedo esperar. 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 Eso sabe. Solo me puse! Solo me puse! Solo me puse! Me puse, me puse! ¿Eso que me parezca como un niño? Siempre en un rato que creas en este momento ¿no? Por favor, me puse! Ahí vamos! Ahí vamos. ¿No se puede? No, no escuchen a ese maniac. No es mi padre. No puedo perderlo. No otra vez. Estaba dando estos espalos. No puedo pasar un día aquí. No puedo. No puedo. No puedo. ¿Cómo puedo ser su hijo? Oh, gracias. Ese hijo de puta que me mató. Me hizo que me sienten a ser su hijo. Te lo agradezco por esto, señor. Estaba perfecto y te lo arruinó. No puedo. 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 ¡Suscríbete! Los huesos de ballena los encontraremos aquí, justo al lado de O'Wangila. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí tenemos lo que suele hacer Cornwell con todos los que no ceden a sus reclamaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós. Adiós. Nada, amigo. Nada. Sé que tú quieres. Puedo arruinarlo en mí. Bueno... No está sucediendo. No, 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 no. Por eso... Por eso... Estoy fuera, muy cerca de ellos. Ellos vienen por mí. Pero estoy... Nunca dormo. Nunca lo hago. Un tipo muy curioso. a un, a un... Lo mejor aquí. Bajo la lluvia. Estupendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, amigo? ¿Qué piensas de la defensa de las mujeres? Las mujeres votando? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Oh! Gracias, señor. ¡Vamos una verdadera progresista! ¡Vamos! Si, alguien que es tan malo que quiera votar, ¡vamos adelante! ¡Oh, un cynico! ¡Qué malo para ti! ¡Vamos! ¡Vamos! Si , vazo a propagar, un hermano! ¡Vamos esa pobreza! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer eso, de verdad! ¡Vamos! Parece que somos más inteligentes, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Bonjour! Unlike most of you, I can read, write, and even speak in public. Ethan, Edgar, or Ezra. Keep telling you, Mom, we'll get you a new place. Anything you want. Ain't like you short on money. I want a new place. I got everything I need right here. How many times, Elijah? Shut your mouth before I shut it for ya. We got a visitor. Well, just all the family is together. Nice family. You are a beautiful family, right? You're a beautiful family. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se encuentra aquí, en Wetsons Cabin. ¡No! ¡I don't hear you! ¡You're not that! ¡Come on way! ¡Oh, oh, oh, oh please! Just, j-just forgive me! He won't leave me alone, I asked him. Pero él no lo ha. Estoy muy abandona. Muy ignorado. Ve, me puse... ...un mensaje. Y él me dio todo el mundo. Pero no signo que puedo entender. All de estos... ...all de estos personas... ...no de ellos están bien. Es muy frustrante. El mundo... No. 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 Sinceremente... Estoy exitoso. Y ala, a trabajar otro rato. 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 Y 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 ala, a trabajar otro rato. Y ala, a trabajar otro rato. Bueno, vamos a trabajar. Y a trabajar otro rato. Y ala, 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 a trabajar otro rato.